Sandra Rodríguez Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento, estás equivocado A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Decías quererme con tanta pasión Igual te quería, eras mi ilusión Soñamos junto, era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Gracias a Programa Sucesos Y con cariño para todos los televidentes Decías quererme con tanta pasión Decías quererme con tanta pasión Yo no sé con Which composición Amor es tu amor un nuevo querida Pero ahora de nuevo aquí me tienes Amor es tu amor con lag dying Con más fuerza y más feliz que antes Rohats Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Yo no sé ni quién eres Pero ahora de nuevo aquí me tienes Para siempre tu amor ya lo olvidé. Muchas gracias.